Trágica muerte encontró una persona del sexo masculino al ser atropellada sobre la carretera Villahermosa Cárdenas a la altura del kilómetro 155. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la mañana cuando un auto compacto tipo derbi color negro conducido por una mujer circulaba en exceso de velocidad invadiendo el acotamiento. Lamentablemente en esos momentos una persona del sexo masculino quien fue identificada con el nombre de Hernán Hernández Ruiz se encontraba en el acotamiento y terminó por ser embestida por el auto compacto. El impacto fue frontal y de graves consecuencias ya que lamentablemente el ciclista quien se dirigía hacia su centro de trabajo salió proyectado por espacio de varios metros cayendo sobre el acotamiento divisor donde lamentablemente quedó sin vida. La despedazada unidad motriz detuvo su marcha metros más adelante aprovechando la confusión su conductora quien se dio la fuga a bordo de otro auto compacto que en esos momentos también pasaba por el lugar. En medio del llanto sus familiares acudieron hasta donde se encontraba el inerte cuerpo identificándolo para posteriormente notificar a la Procuraduría General de Justicia quienes llegaron minutos más tarde al lugar y luego de realizar la diligencia correspondiente ordenaron el levantamiento del cuerpo. Informo para Grupo Presente Multimedios, solo el sureste, Adrián Chang Hernández. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.